También conversamos con ejecutivos de la empresa Claro y vamos a ver lo que ellos señalan, un stand bien bonito, la gente de Claro, vamos a ver. ¿Qué representa para esta ciudad? ¿Qué atractivos tienen? Claro que sí, para nosotros en Claro, Exposivado, entendemos que es una de las ferias más importantes, no solamente de Santiago, sino de toda la zona norte. Aquí nosotros tenemos grandes ofertas, tanto en lo que son equipos móviles como también lo que son los servicios del hogar, el consumidor, tanto en televisión como en internet. También para informarle a toda la clientela de Santiago el crecimiento de la fibra óptica en sectores nuevos como el retiro, el ensueño, la barranquita. Venimos creciendo desde Yapur, Dumi, el año pasado y al final de este mes de octubre se une también Licea al medio. O sea, que pasen por este stand de Claro en Exposivado para que vean todas las ofertas, tanto en internet, televisión como en móviles. Súper contento de estar aquí nueva vez en Exposivado. Claro, con el compromiso de apoyar los sectores comerciales. Aquí tienen todos nuestros clientes la variedad de equipos móviles de todas las marcas que el cliente lo puede activar en esta feria en todo lo que son los planes móviles que tienen ahora mismo 5G sin costo adicional. Muy felices de compartir aquí en la feria como todos los años. Hoy nos sentimos también muy agradecidos. Bueno, ahí está parte de lo que señalan ejecutivos de la empresa Claro en torno, bueno, a la feria. Repito, están bien bonitos, la gente de Claro. Qué bueno. Ahí está. Señores, pasen por Exposivado. Pasen por allá, por Exposivado. Hay muchas novedades.